Dos igual a arma, cerra y vamos, ponelo fideos. Tiro libre que va a ser Danubio. Se fue el ojito Nicolás Rodríguez. Está Eligandro Sosa y está el pibe Santiago Rodríguez, con ganas de pegarle. Santiago Silva, perdón. Acá el tiro al arco, pica y se va al córner. La tocó Gentilio, pero mirá que se iba 5 o 6 metros contra el par izquierdo. El tiro libre encontró a Gentilio que le gustó para volar fuera del arco, la mandó al córner. Hay tiro de esquina de la derecha que va a ser Danubio, que juega con un hombre más, porque fue hasta ahora increíblemente expulsado al zaguero Pimienta del conjunto de Cerrito. Hay tiro de esquina para Danubio, dame una de ellas. Dedicado presenta S. De One en la tecnología que su empresa necesita. S. De One es dedicado 2.901.10.10. Rápido te lo digo, Rodríguez Gentilio, este tiro de esquina es gentileza de Gentilio. Sí señor, la saca desesperadamente Cerrito, allá una chilena. ¡Gol! 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 De Danubio Hernández. Emanuel Hernández, el zaguero, con una chilena la clavó junto al palo derecho. Después quedó sentido. Pero exactamente los 25 minutos en este primer tiempo aquí en el Palermo, después de esperar como 10 minutos, por una falta que dejó a Cerrito con un hombre, que a nadie le quedó claro qué fue lo que cobró el árbitro Arman, vino a este centro, a Danubio eso no le interesa. Fue a buscar el gol y lo encontró, con el mejor zaguero que tiene Danubio en la actualidad. Emanuel Hernández, para mí, sacó una chilena, la pelota picó junto al palo derecho, me había dicho Nelson, lo habíamos observado en el momento que sucedió, que Gentilio salió a atajar una pelota que siguió un metro afuera. Le entregó el córner y de ese tiro de esquina a Danubio encuentra la apertura del córner con un hombre más y con el gol. ¡Bruto castigo para Cerrito! ¡Garo a Danubio, no a cero! Bueno, doble error de Gentilio, el arquero de Cerrito. Hay que ser claro, yo no le quito ningún mérito a Fernández que de volea mete la pelota de espaldas al arco en media chilena adentro. Donde también uno observó, ayer vi una de estas igual y cobraron fauno a favor del defendido, bueno, ahora validaron el gol. Pero lo que voy es a esto, doble error de Gentilio, sale dos metros del palo izquierdo para mandar una pelota al córner cuando del palo estaba a dos metros, es decir, la pelota iba afuera. En esta segunda sale y le erró en la medida, no agarra nada. Diez meses hace que Gentilio no ataja. Eso se debe sentir, evidentemente, no tener contacto con el arco permanente. El técnico decidió que los cinco goles de la Real el otro día debía excluirlo, lo sacó por una decisión técnica Fernández. Aparece Gentilio, doble error. La jugada que origina todo es un córner. Bueno, ese córner lo provoca Gentilio saliendo dos metros fuera del paro izquierdo una pelota que se iba rápidamente afuera. Y en esta jugada pierde la pelota en el juego aéreo y después lo ejecuta Fernández. Gana Danube 1 a 0. En un partido que te dije, mi querido Fernando, no me gusta. No me gusta realmente. Es poco lo que observamos, poco lo que vemos. Danubio es el que tiene la iniciativa siempre, mientras que Cerrito está expuesto a lo que le pueda hacer justamente Danubio. Habitat, hacemos la vida más fácil.